Perdóname por no haberte podido dar la justa que te mereces, pero sabes que trabaja muchísimo para ayudar a un trabajo de ti. No te preocupes, mamá. Yo no necesito ninguno de esos lujos. ¿Y ustedes qué hacen aquí? No me digan que vinieron a arruinar la fiesta de mi hija. No puedo creerlo. Mientras tu hija lleva puesto un vestido hecho por bolsas, tú le arreglas el vestido a tejas trácticas. Seguramente le compraste. Ay, ya, Valeria, ¿sí? Deja tanto escándalo y entiende de una vez y por todas de que esta es mi familia. Personas con clase, no como ustedes que son un par de arrastradas ordinarias. Será mejor que nos vayamos porque no quiero que mi hija siga escuchando tonterías. Espera, espera. Yo creo que las niñas sí pueden compartir la fiesta. Y al cabo ella también es tu sangre, mi amor, ¿cierto? Y no podemos hacerle eso. ¿Es en serio? Sí. Y yo creo que se van a divertir con muchos. Sobre todo ella, que es la quinceañera. ¿Quieres pedirlo? Mamá, quiero ir. ¿Puedo? Está bien, pero con mucho cuidado. Señora, ¿segura que este vestido es mejor que el otro? Parece de sirvienta. Espera. Te hace falta esto. Y también esto. Para que se lo repartas a los invitados. ¿Qué? Pero pensé que iba a festejar la fiesta con Dayana. No vas a festejarla con ella. Tú vas a festejarle a ella. Así que vas con esto y se lo repartes a todos los invitados. Papá, apresúrate. Hija. Hija. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué sucedió, mi niña? Me trataron como una sirvienta. Mira nada más cómo me vistieron, mamá. Pero ahora mismo me van a escuchar. No, mamá. No vale la pena. Ya yo entendí que a mi papá solo le importa su nueva familia. Ya no lo necesito. Solo podremos salir juntas las dos. A ver. Tomás. Lo estuve pensando y... Necesito remodelar los muebles de la casa. Mi amor. Mi amor, ahora no tengo dinero. Mira, después del cumpleaños te la veo y quedé sin dinero. ¿Y eso a mí qué me importa? Tú tienes otra casa, ¿cierto? Véndela. Así de sencillo. Pero mamá, ahí vive mi hermana. Tú cállate, Dayana. Y no vuelvas a decir que es tu hermana porque no lo es, ¿ok? Entonces, Tomás, ¿la vas a vender? Mi amor. Lo que tú digas es un orden. Perfecto. Valeria. ¡Valeria! Papá, ¿viniste a disculparte? Claro que no. Vine a desalojarlas de mi propiedad. Pero esta es la casa de tu hija. ¿Cómo puedes hacerle eso? Mira, primero que nada, quiero que entiendan que esa mocosa no es mi hija, ¿ok? Y ahora necesito que, por favor, recojan sus cosas y se larguen. Esta propiedad ya está vendida y los nuevos dueños no tardan en venir a desalojarlas. Así que, por favor, rápido. Mamá, ¿y ahora dónde iremos? No te preocupes, mi amor. Yo tengo todo a solucionar. Mi amor. Mi amor, tengo el dinero de la venta de la casa. Pero esto no me alcanza para nada. Además, tengo que decirte que necesito más dinero. ¿Por qué tengo que comprarme ropa nueva? Ya que esta que tengo está muy vieja. No, 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 no. Hoy ya no tengo más donde conseguir dinero, ¿sí? Buen día. ¿Qué es esa manera de entrar? Como si ya está fuera de tu casa. Porque lo es. ¿Qué? ¿Estás loca o qué? Mira, necesito que se larguen, ¿sí? No he terminado. Todos estos años no le diste a mi hija ni un centavo de pensión. Por lo que hice mi demanda. Y con ayuda de un juez, se estimó que todas las propiedades que fueran tuyas pasarían a ser de mí. ¿Qué? ¿Pero qué me acaba de decir ella? Por favor, Tomás, haz algo. Dime que esto no puede ser verdad. No, amor. No puedo hacer nada. Bueno, yo no me voy a quedar aquí. Yo me largo, no voy a estar más contigo. Vamos, Dayana. ¡Sandra! ¡Sandra! Dayana, tú siempre vas a poder venir cuando quieras. Esta también es tu casa. Gracias, hermana. Todo va a estar bien. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.